¡Aquí viene! ¡Aquí viene la reina! ¡Mira, mira, la reina! ¡Mira, mira, qué reina! ¡Mira, qué bella reina! ¡Mira, qué linda reina! ¡Oh, fiesta de mierda! ¡Cartagena está preciada! ¡Todas las reinas llegaron en tremenda galería! ¡La reina, la reina, la reina va a llegar! ¡Todo el mundo está mirando y yo le doy cosas! ¡La reina, la reina, la reina va a llegar! ¡Todo el mundo está bailando y yo también! ¡Mira, la reina! ¡Mira, la reina, la reina! ¡Mira, mira, la reina! ¡Mira, mira, la reina! ¡Mira, mira, qué bella reina! ¡Mira, mira, la reina, la reina! ¡Mira, mira, la reina! ¡Mira, mira, la reina! ¡Mira, mira, mira, la reina! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Empisque! 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 ¡Se! ¡Ama si! ¡Búquame pecar! ¡Se! ¡Búquame pecar! ¡Búquame pecar! ¡Búquame pecar! ¡Empisque! ¡Empisque! ¡Aparece! ¡Empisque! ¡Se me huelda! ¡La reina! Soy Diana María Quimbay Valencia y represento a Bogotá Distrito Capital Soy Cristina Arango Londoño y represento al Departamento de Caldas Soy Andrea Paola Garzón Gutiérrez y represento al Departamento de Cundinamarca Soy Juanita Martínez Bamón y represento al Departamento del Huila Soy Diana Carolina Restrepo Chinchilla y represento al Departamento del Tolima Soy Diana Marcela Quintero Morales y represento al Departamento del Meta Soy Miriam Wilkes Durán y represento al Departamento del Norte de Santander Soy María Claudia Peñuela Cornejo y represento al Departamento de Santander Soy Linda Carolina del Pilar Osorio Bustos y represento al Departamento del Bichada Soy Isabel Cristina Estrada Cano y represento al Departamento de Antioquia Soy Vanessa Alessandra Mendoza Bustos y represento al Departamento del Chocó Soy Joan Andrea Costa Martínez y represento al Departamento del Quindío Soy Consolo Guzmán Parra y represento al Departamento del Parque Soy Johanna Cure Lemus y represento al Departamento del Atlántico Soy Andrea Margarita Álvarez Vázquez y represento al Departamento de Bolívar Soy Paula Carolina Turbay Haddad y represento a Cartagena Distrito Turístico y Cultural Soy Lina Margarita Trujillo Baute y represento al Departamento del Cesar Soy Rosana Zuleta Mechara y represento al Departamento del Cesar Soy María Alejandra Ariza Cuello y represento al Departamento del Aguajira Soy Jacqueline Susette Howard Pardo y represento al Arcipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Soy María Carolina Amador Vergara y represento al Departamento del Sucre Soy смотр妖os y represento al Departamento del Departamento del Cesar Teo que es 5 Sports Resort Grupo de Guzmán Parra Soy Beatriz Soy sibamos Gracias.